Cambiamos ahora de tema y estamos en el mes de octubre, este mes que se toma para llevar adelante diferentes actividades de concientización para la prevención del cáncer de mamas. Desde el hospital de Tostado ya están otorgando los turnos para que las personas, las mujeres que quieran hacerse un chequeo, un control, puedan acercarse. Estamos hablando con María Elena Segovia que nos comentó al respecto. Este mes está abocado mayormente a la concientización sobre la prevención fundamentalmente sobre el cáncer de mamas que afecta a muchas mujeres de nuestro país. Entonces desde el hospital nosotros hacemos un llamado a la comunidad femenina para que se realicen estudios mamográficos anualmente. Estos estudios mamográficos se pueden hacer todo el año, está abierto el hospital para hacerse mamografías todo el año. Los días que se realizan las mamografías son los días miércoles y viernes. Por una cuestión de organización se otorgan turnos. Entonces la paciente tiene que venir y pedir un turno ahí a mesa de entrada, se le va a otorgar un turnito determinado día. Y bueno, viene y es por orden de llegada. Yo arranco a la una, pongo los numeritos ahí afuera, entonces van sacando números. Se lo hace de esa forma, entonces, por ejemplo, si la paciente tiene el turno número 8, se puede ir a la casa, puede hacer un mandado, si sabe que está recién arranco, por ejemplo. Entonces por una forma de organización se trabaja de esa forma. La mamografía, bueno, se hace una vez al año, es para la prevención del cáncer de mama. Y bueno, la forma que debe venir a la paciente es mayormente si puede ser sin desodorante, porque a veces el talco que trae el desodorante puede llegar a generar falsa imagen. Y bueno, eso específicamente. Y si tiene estudios anteriores, también que traiga estudios anteriores para que nosotros lo anexamos y después el médico allá del SEMAFE lo compara si hubo cambio de la mama de un año para el otro. Eso es fundamentalmente lo que debe traer. Para agregar a lo que te contaba, lo único es que la demora de la mamografía es entre un mes y medio y dos meses. Porque nosotros, yo una vez que la hacemos acá, la tenemos que enviar al SEMAFE, el SEMAFE las informa, y está tardando más o menos eso. Un mes y medio, casi dos meses, para que la paciente tenga en cuenta que esa es la demora del informe de la mamografía. También es muy importante recalcar la autoexploración en casa, en su casa cada mujer tiene que explorarse cada vez que se baña, hacer la autoexploración en caso de que sienta algún bultito, algún dolor, también recurrir urgente a su médico de cabecero o al ginecólogo. Y bueno, con respecto a la edad que se empieza a hacer la mamografía, según los protocolos son 35 años, si tenés antecedentes de cáncer de mama, y de ahí todos los años, o a partir de los 40 años, en el caso de no tener antecedentes de cáncer de mama. Sí, es muy importante que todos los años, sin falta sea. Menor a 35, ya eso lo deberían consultar con el médico, porque el tejido de la mama no es adecuado para hacerse una mamografía. Es decir, una paciente de 20 años no es adecuada una mamografía. Sí, en ese caso, según lo que los instructivos de las doctoras de allá del SEMAFE, en ese caso se pide una ecografía mamaria. Toda esta información yo la obtengo de las doctoras que informan las mamografías allá en el SEMAFE.